Quiero agradecer muy sinceramente a Juan Sutil, a las empresas, a los empresarios, a todos aquellos que han permitido crear un fondo de más de 94 mil millones de pesos. Fueron anunciados con bombos y platillos por el presidente Sebastián Piñera. Ponemos a disposición del gobierno y de usted presidente los primeros 117 de 500 ventiladores que van a empezar a llegar semana a semana. La donación de ventiladores mecánicos por parte de la CPC realizada en 2020 era una luz de esperanza en medio de las críticas cifras que ya dejaba la pandemia en nuestro país. Pero a un año distintos informes del Ministerio de Salud dirían todo lo contrario. Hoy solo 32 de más de 500 equipos donados están operativos. ¿La razón? Estos ventiladores, como todas las cosas, tienen su vida útil. Y en la medida que iban presentando fallas o que iban cumpliendo su periodo útil, iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y que el gobierno había adquirido. Pero, según el informe, no todos los ventiladores fueron utilizados. Solo 172 equipos lograron ser distribuidos a la red asistencial. El resto no pasaron las pruebas de calidad del Minsal, pese a que en el momento de su adquisición tenía la aprobación de la autoridad sanitaria. Sin embargo, sin poder ser utilizados, siempre estuvieron dentro de las cifras anunciadas por la cartera como disponibles. A mí como Ministro de Salud no me queda más que agradecer el trabajo que hizo, que ha hecho don Juan Sutil y de la Confederación para la Producción y el Comercio. Creo que es muy importante el aporte que ellos hicieron. Pese a los agradecimientos, desde la CPC reaccionaron a esta polémica. Nueve meses después, y a fines de la semana pasada, nos sorprendimos al conocer los contenidos del informe del Ministerio de Salud. Lamentamos profundamente que durante estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos posibles en servicio. Por su parte, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados piden la creación de una comisión investigadora para así poder aclarar esta polémica.